Bienvenidos a Fórum. En este episodio hablaremos acerca del caso de los talibanes y el derecho internacional. Trataremos de abordar algunos de los principales tópicos de la difícil situación que está viviendo Afganistán. Al efecto nos acompañará el profesor de la Universidad Católica, Luis Amigo, Richard Stevens Molina. El profesor Molina es magíster en Derechos Humanos por la Universidad de Ankara, en Turquía. Profesor Molina, para iniciar este abordaje le propongo una primera pregunta. ¿Qué son los talibanes y cuál fue el origen de este movimiento? Los talibanes son un movimiento político-militar cuyas bases ideológicas se sustentan en el Islam Sunni con tendencias radicales. Talibán deviene la lengua Pashtun, que significa literalmente Estudiantes de Teología Islámica o Taled. Los talibanes se hacen llamar estudiantes debido a su formación religiosa en el seno de las madrasas o escuelas coránicas en la Pakistán del siglo XX. Para entender el origen de los talibanes y su relación con Afganistán y Pakistán, es menester situarnos en el contexto político de Asia y el sur de los años 70. Hace 48 años atrás, Afganistán era una monarquía constitucional. El último rey de este país fue Mohammed Zahid Shah. Para 1973, la monarquía sería derrocada por un político secular, el cual eliminaría elementos islamistas del Estado afgano. Este político se llamó Mohamed Daud. El señor Daud también sería derrocado del poder en razón a sus tendencias totalitarias. El golpe de Estado se consuma en 1978 por un partido comunista denominado Partido Democrático Popular de Afganistán. ¿Qué sucedió? Una vez el partido comunista asciende al poder, se busca una reforma del Estado afgano mediante el seguimiento de los principios marxistas alejada de las tendencias islamistas del momento. En este punto empieza el juego geopolítico entre Occidente y la Unión Soviética. El gobierno de los Estados Unidos busca la creación de un bloque anticomunista que amenaza la frontera de la Unión Soviética sureña mediante la desestabilización de Afganistán. Para ello, la CIA entrena a más de 35.000 rebeldes muyajidines en Pakistán. Esto es, combatientes islámicos fundamentalistas los cuales lucharían contra la Unión Soviética en Afganistán. El más famoso de esos combatientes fue Saman Bin Laden, de origen saudí. Esto traería posteriormente la invasión de Afganistán por los soviéticos en 1979. Así las cosas, los talibanes nacen de estas guerrillas fundamentalistas y conciben a un Afganistán como un emirato que se rige exclusivamente por la sharia o la ley islámica con interpretaciones literales que violentan los derechos humanos. Mil gracias por su respuesta, profesor. Creo que un tópico necesario ahora es tratar de determinar cuál ha sido la incidencia de los talibanes en la política exterior de los Estados Unidos frente a Afganistán. La incidencia de los talibanes en la política exterior de los Estados Unidos emerge cuando este grupo fundamentalista es acusado de albergar en sus filas a terroristas como Al Qaeda. Teniendo en cuenta que el ataque contra el World Trade Center en 2021 fue planeado por un muyajidín como Saman Bin Laden, Estados Unidos estaba convencido de que las milicias talibán no solo querían unificar culturalmente ni religiosamente al país, sino que además los talibán estaban convirtiendo a Afganistán en un centro de operaciones contra la seguridad del país norteamericano. Por tanto, la doctrina de la guerra preventiva de George Bush es lanzada contra Afganistán. Estados Unidos despliega tropas especializadas para desmantelar a Al Qaeda y de esta manera derrocan colateralmente a los talibán del poder en 2021. Una vez Estados Unidos interviene Afganistán, inicia una guerra civil de más de 19 años, dejando alrededor de 150.000 víctimas mortales y 1.2 millones de desplazados. La retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán entre 2018 y 2020, aunado al fallido proceso de paz con los talibán, indica que los altos costos de la guerra y la falta de interés de los gobiernos Trump y Biden en una agenda de política exterior sólida para Mediodiente conllevaron a que Estados Unidos desistiera de esa omnipresencia en las colisiones políticas mundiales. Uno de los principales temores de la comunidad internacional y desde luego de la población afgana está relacionado con la limitación de los derechos humanos, especialmente la restricción a la libertad y la protección a los derechos de la mujer. ¿Qué podemos esperar al respecto con la llegada de este poder o gobierno religioso? Las nuevas generaciones de los talibán no distan mucho de aquellos fundamentalistas de los años 90. La guerra civil afgana actual demuestra esa situación. La multiplicidad de crímenes internacionales cometidos contra la población afgana indica que los talibán seguirán aplicando la sharia de una manera literal y sin contemplaciones. Seguirán entendiendo al derecho internacional y a los derechos humanos como una imposición de Occidente, quienes sufrirán cruelmente las políticas radicales de los talibán serán las mujeres, los niños y las niñas. Se les negarán sus derechos a la educación, al libre pensamiento y al contacto con las ciencias, las artes y el conocimiento. Como lo dijo la cineasta Shahbhanó Sadat, si sobrevive a los talibán, su arte habrá cambiado para siempre, queriendo decir que las artes son fenómenos de resistencia en un mundo oscuro como el de los talibán. Después de haber abordado estos importantes puntos, quiero que finalicemos este diálogo con cuál es su estimación acerca de cuál será el impacto del fenómeno afgano en la política internacional. Como se sabe, Afganistán no es un país petrolero. Sin embargo, sus tierras áridas y antiguas son ricas en minerales preciosos como el cobalto, el hierro, el cobre, el litio y las tierras raras. Estos minerales son usados en las nuevas tecnologías de la información y el mundo de la construcción, cuya proyección económica es de 850 mil millones de dólares. Estos azares geopolíticos son aprovechados por China, quien codicia tales minerales a partir de la nueva ruta de la seda. Su objetivo es edificar rutas viles, ferroviarias y navieras a través de Asia y Europa con los materiales extraídos in situ, aunado de la dinamización de la economía con materiales aplicados en tecnología. Sin embargo, las cuestiones de seguridad aún ponen en vilo al gigante asiático. Por otra parte, la Turquía de Erdogan se verá involucrada con los talibán con el fin de frenar la llegada de refugiados afganos en las fronteras terrestres, especialmente con los límites de Irán. La xenofobia contra los afganos en Turquía se intensifica, lo que pone aprietos a la política interna. A su vez, las tensiones emergen con la Unión Europea, en tanto el bloque comunitario quiere convertir nuevamente a Turquía en un país de contención de refugiados, tal y como sucedió con los sirios. Por último, Rusia apuesta por un Afganistán talibán sin desmanes. Probablemente el poder geopolítico ruso en Asia del Sur evitará el aislamiento del gobierno talibán en el plano internacional. Con todo, Pakistán seguirá siendo un país complejo en materia de seguridad internacional, habida cuenta que la acumulación de armas nucleares por este país podrían ser usadas y comercializadas por estos talibán. Agradecemos al profesor Molina por brindarnos estas explicaciones. El objetivo de este podcast ha sido ofrecer una información clara acerca de este complejo fenómeno. Estaremos haciendo seguimiento a esta situación. Gracias por escuchar nuestro podcast.